Ah, le hacen costillas, ok. Sí, ahí voy, nomás. Sí, ahí voy, nomás. No, dice, ya está ahí, repartición de cariños por allá. Vete, Boris. Sí, Boris. Esta nada más tiene el defecto de que se le pasó el... El aparato hace para realizar la cola y así se le quedó. No, 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 no.